Hola, buenas. ¿Cómo ves a Bill en Phoenix? Creo que de entrada, obviamente, mejoraba a Phoenix, ¿no? A nivel de intercambio puro, Chris Paul más Landry Shammett por Bradley Billion, por encima a Jordan Goodwin, su intercambio al que, obviamente, los han salido ganando. A nivel salarial es una situación complicada, entre Eaton, Bill, Durant y Booker, básicamente, están pagando un máximo, máximos diferentes, ¿no? Pero un máximo a los cuatro jugadores. Pero, tal y como ahora mismo tiene rellena la plantilla Phoenix, creo que es un equipo muy interesante y creo que Bradley Billion en ese rol de tercera espada puede funcionar bien. Va a funcionar un poco como base. Creo que el mejor pasador de los tres probablemente sea de Bean Booker, pero sí que cabe la posibilidad de que funcione un poco como base. Pero creo que va a funcionar, en general. Creo que va a ser un buen jugador. Bueno, es un buen jugador. Creo que va a ser un jugador especialmente bueno para los fans. Y creo que por primera vez en su carrera, o por primera vez realmente potente, va a contribuir a un equipo con aspiración.